¡Claro! 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 los criminales. Repiten como repiten que son gordas de violentos que destruyen las paredes y obstaculizan las calles. Claro, lo repiten ellos, los señores honorables, los que ordenan la masacre y tiñan de sangre las calles. Los gritos desesperados son de las madres llorando al ver morir a sus hijos por la violencia de Estado. Solo estaban reclamando su derecho a educarse, pero es claro que al gobierno le conviene ser ignorante. O en una lápida fría para que su tiranía se eleve en medio del miedo para seguir gobernando sobre el dolor y la muerte junto a sus files lacayos. Repiten como repiten que es turba de irracionales, pues el gobierno ha invitado a dialogar y encontrarse. Claro, lo repiten ellos, pero omiten los detalles. Nunca habrá diálogo justo entre el pueblo y la monales. Los puños que ves en alto son los de un pueblo indignado, cansado y empobrecido por gobiernos miserables que responden al proyecto del capital extranjero. Con los grupos dominantes que gobiernan nuestro suelo. Mientras los puños en alto son los de un pueblo indignado a resistir en las calles, por eso se han convocado. Son los que labran la tierra, las que sostienen en la vida, los que esperan por un grupo para seguir estudiando. Son los médicos que exigen tener trabajo seguro, las que viven resistiendo a la mortal minería. Los que exigen presupuesto para acceder a salud indigna, las madres de pepeles por delitos de pobreza. Que se respete el derecho a la vida de sus hijos, que paren el exterminio, no masacres carcelarias. Los que piden que controlen el precio de los productos, porque no hay plata que aguante la especulación campante. Muchos los que sobreviven con dos dólares al día, son los que ponen el cuerpo por tu vida y por la mía. Son los que ponen el cuerpo por tu vida y por la mía.